... Mañana sábado se cumple un año de uno de los ataques a civiles que más han impactado a la sociedad mexicana. 52 personas murieron en el Casino Royal en Monterrey, un hecho que fue atribuido al cartel de los Zetas, pero como nos cuenta Cruzcay y Alís, los familiares de las víctimas dicen que todos los responsables aún no han sido castigados. Ha pasado un año y todavía Irma Idalia no encuentra consuelo. Me siento triste porque me quitaron a mi hija, me la arrebataron, cobardemente. Su hija Irma Sofía tenía 32 años y estaba embarazada. Ella murió en el Casino Royal ese 25 de agosto cuando un grupo de hombres armados a plena luz del día irrumpieron en el local y lo incendiaron. Un año después donde dice Irma el dolor no cesa y la justicia tampoco llega. Yo no veo nada todavía claro de que se haga justicia, de que busquen a esa persona para que dé cuentas por todo lo que pasó y lo que está pasando ahorita, que estamos muchas familias tristes por las personas que fallecieron, nuestras familias. Familiares de las víctimas de este ataque calificado en ese entonces por el presidente Felipe Calderón de un aberrante acto de terror y de barbarie siguen esperando respuestas de las autoridades. El punto para nosotros es, si hubo gente que pudo salir, todos los demás pudieron haber salido. Esa es la base. Entonces las medidas de seguridad y la falta de puertas, la falta de puertas de emergencia y de media segura impidieron que nuestras familias salieran de ese lugar. Entonces pensamos que debe haber, para los permisos chuecos que tenían del casino, para los permisos de restaurante y con eso hubiera un casino que dio en los municipios, con la gente de protección civil que no hizo su labor y con los dueños, pues debe haber una sanción, ¿verdad? Y eso debe ser algo que sea ejemplar para que un casino royal no vuelva a suceder. Cerca de una veintena de personas han sido detenidas a lo largo de este año por su presunta responsabilidad en este ataque, que las autoridades atribuyeron a una célula del cártel de los Zetas. Sin embargo, para los familiares aún falta más. La comparecencia del dueño del casino, quien se encuentra fuera del país desde entonces, así como las sanciones administrativas para las autoridades, en el caso de que se compruebe que el casino operaba de manera irregular. Y por eso han colocado las 52 cruces. Porque quieren que se sepa que para ellos no hay olvido y que sus muertos aún están ahí, esperando justicia. Cruz Callaliz, Ciudad de México.